y agradezco al señor nuncio apostólico Franco Coppola la presidencia de estas vísperas solemnes en las que hago la profesión de fe y mi compromiso de fidelidad como preparación a la toma de posesión canónica de esta iglesia particular de Querétaro. Gracias, hermano arzobispo y obispos, sacerdotes, hermanas y hermanos de vida consagrada, diáconos, seminaristas y fieles laicos. Con su presencia, lo que está ocurriendo en esta celebración, la catedral se manifiesta no sólo como la iglesia principal, sino como la iglesia madre y maestra, donde se ha de vivir e irradiar de una manera más intensa la eclesiología y la espiritualidad de la comunión. Sobre este acontecimiento, comparto tres breves reflexiones. Primera reflexión, el Papa Juan Pablo II nos ha indicado con visión profética que el gran desafío que tiene la iglesia al comenzar el tercer milenio es ser casa y escuela de comunión. La fragmentación social, el individualismo, la apatía, la inseguridad, la violencia y ahora la crisis sanitaria, económica y cultural causada por la pandemia COVID-19 han introducido en distintos ambientes el debilitamiento del tejido social. La comunión es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, hermanas y hermanos. Esto es lo que tenemos que ser y hacer, casa y escuela de comunión misionera, si es que queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Por eso, citando al Papa Juan Pablo II otra vez, reconocemos que antes de programar iniciativas concretas hace falta promover una vigorosa espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes de pastoral y donde se construyen las familias y las comunidades. En este sentido, la Santa Catedral está llamada a ser la casa y la escuela de la comunión por excelencia. Así, la catedral, la cátedra de comunión. Segunda reflexión, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia Particular a entrar en un proceso de discernimiento, de purificación y de reforma. Cada Iglesia Particular, porción de la Iglesia Católica, bajo la guía de su obispo, está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización. Ella es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Ella, así, procura estar siempre allí, donde hace más falta la luz y la vida del resucitado. Por eso continúa el Papa. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia Particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación, aunque eres un hombre, aunque tienes el alma de mi Dios. Con las limitaciones propias, a aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. La esperanza espera de nosotros, los obispos. El obispo, el pueblo que juntos pasamos y vivimos. Siempre debe fomentar la comunidad misionera en su Iglesia, en su Iglesia, en su Iglesia, en su Iglesia, siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Por eso, a veces estará adelante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, el obispo tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos, dice el Papa, el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Por eso, hermanas y hermanos, como tanto me gusta la parte inicial de la Eucaristía, como rezamos al comienzo de la Santa Misa, ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Tú eres realmente el más cierto que en horas inciertas.